El actor Esteban Lamote y el ministro Guao de Pedro hicieron un spot electoral. Bienvenidos a Chumeteando con Ricky Tum. El ministro de Interior aprovechó su parecido con el actor e hicieron un video de cara al cierre candidaturas. ¿Qué te pareció este spot? Te leo en comentarios y a continuación veremos el video que hicieron juntos. Vale, ¿qué te arrancó? Dale. Dale. Vamos. Hola, Guao. ¿Cómo andas, Esteban? Bien, ¿vos? Bien, che, todo tranquilo. Lindo traje, ¿eh? ¿Viste? Che, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué cosa? ¿Vas a ser candidato o no? ¡Cóchez! Te dije... No, no, vos tenés que decir a mí. O sea, yo soy Esteban, vos tenés que decir a Esteban a mí. Pero vos dijiste Guado, o yo. No, vos me dijiste a mí Guado. Vamos a hacerlo bien, pero si no, no terminamos más, boludo. Vale. Sí.